Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo mis lecturas del marzo asiático. Hola a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del marzo asiático. Es una iniciativa con la que he disfrutado muchísimo, me lo he pasado fenomenal y que espero que repitamos en años venideros porque ha sido muy enriquecedora. Con mi primera lectura me fui a Corea y leí Por favor, cuida de mamá, que es una novela que me ha encantado. No es muy larguita, no hay que saber mucho de cultura coreana para entrar en ella y entenderla y tenéis el formato digital bastante baratito. Así que no tenéis excusas para no leerlas porque ha sido una lectura preciosa, ha sido un libro que me ha encantado. Es tiernísimo, es la historia de una mujer que vive en el campo, que es una mujer humilde, es una mujer que siempre ha trabajado para su familia y que un buen día va a visitar a sus hijos a Seúl. Va con su marido en el tren y cuando llega se pierde, se despista y se pierde. Y el libro nos va a contar desde los diferentes puntos de vista de los integrantes de la familia ese viaje y esa aventura por encontrar a mamá y dónde está mamá. Ya os digo que es un libro que nos hace reflexionar sobre nuestros mayores, sobre el trato que tenemos con nuestros padres, sobre la necesidad de decir te quiero cada día y de cuidar las relaciones que tenemos con las personas de nuestro alrededor porque probablemente a lo mejor mañana ya no estén y se hayan ido. Es un libro que merece muchísimo la pena, tiernísimo, precioso. María Alcaide también lo ha leído, hizo una reseña extensísima que os dejo en la i porque coincido con ella en la mayoría de sus impresiones sobre él y de verdad, pasaros por la reseña y de verdad, leedlo porque es que es muy bonito y te saca la lagrimita. Otro libro que me leí, en este caso me fui a Japón y es El cielo es azul, la tierra es blanca. Es una novela muy cortita que estuvo muy de moda hace como un año y medio, cosa así yo la vi por muchas librerías. Yo la compré en un Kindle Flash y es muy cortita y es que no me costó ni un euro, creo que me costó 0,90. Está editada por Alfaguara. Y la verdad es que es una novela muy japonesa, muy elegante, muy pausada, muy de tristeza porque la literatura japonesa habla mucho yo creo que de la pérdida, de la tristeza, pero es sobre todo una historia de amor muy atípica, muy para aquellos que no sois fans de las historias de amor y la verdad es que consiguió engancharme pese a que no tenía muchas esperanzas con ella. Considero que merece bastante la pena. Ya os digo, tiene un poco todo eso que hace distinta a la literatura japonesa, ¿no? y tiene toda esa pausa, ese que parece que no está pasando nada pero están pasando muchas cosas, esa lentitud en algunos momentos, ese pararse a describir las cosas, ese simbolismo y la verdad creo que es una novela muy bonita, es cortita, no da tiempo a aburrirse con ella. Sí que es un poquito deprimente, la verdad, pero no deja de ser. A ver, yo no esperaba nada de ella y me he pegado una sorpresa. Seguí en Japón para escuchar el audiolibro de Bochan de Natsume Soseki, no había leído nada de este autor y debo reconocer que este audiolibro me ha encantado, ha sido lo mejor del marzo asiático. La historia me ha gustado muchísimo, es divertidísima. Un libro clásico japonés, pero no tiene nada que ver con lo que he dicho antes en el otro libro o con lo que yo había leído en literatura japonesa antes, ¿no? El personaje es para partirse de risa, es un libro divertidísimo que en muchos momentos os va a sacar, a mí en algunos momentos me ha sacado una carcajada, no sé cómo será leerlo, pero escucharlo es muy divertido porque además el narrador del audiolibro es genialísimo y haré un vídeo hablando de audiolibros y de narradores porque es que interpreta muy bien el texto y es que es genial, o sea, yo me lo he pasado, iba en el autobús con los cascos puestos y es que me iba riendo a carcajadas porque es muy divertido. Vamos a conocer el personaje de Bo Chang, que es un joven que se va a ir a trabajar a un colegio, de profesor en un colegio y son un poco sus impresiones de ese colegio y cómo lo reciben los profesores y es un libro que os recomiendo un montón, que yo me lo he pasado genial. Lo leí porque Almu lo ha recomendado varias veces en su canal y tenía ganas de probar con el autor y ya os digo que es que me ha encantado, me lo he pasado, genial. El siguiente libro que leí fue El vagón de las mujeres y con este me fui a la India y la verdad es que es un libro con el que he tenido mis más y mis menos. Empezó bastante flojo pero de la segunda mitad me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Os recomiendo que si lo tenéis y os está costando entrar en la historia, podéis leer el capítulo 6, a mí el capítulo 6 me encantó, la historia de la mujer que está en el capítulo 6 me gustó muchísimo. Es lo que hizo que para mí remontase el libro, esa historia me encantó. Y prácticamente el libro puede leerse como historias independientes de cada una de las mujeres que están dentro del vagón de las mujeres. Y un poco, bueno, pues también nos va a contar la historia evidentemente de la protagonista. Va alternando un capítulo con la historia de la protagonista, nos va contando su historia desde que era una niña, su padre fallece cuando ella es una niña, ya tiene que ejercer de cabeza de familia porque es la hermana mayor, eso hace que se quede soltera, que digamos que no tenga una vida propia y no sirva para nada, porque es una mujer soltera. Pese a que he dedicado su vida a sostener a la familia y a hacer que sus hermanos y sus hermanas se casen y se casen bien. Al principio no me estaba gustando, principalmente yo creo también porque tengo poco contacto con la cultura india y algunas de las cosas de las que contaba en cuanto a terminología, rituales, yo no me estaba enterando de nada de lo que me estaban contando, porque no sé nada de cultura india, entonces tenía que acudir a la wikipedia para ver de qué me estaban diciendo. Pero una vez que vas entrando en la terminología del libro se va haciendo mucho más llevadero y la verdad es que mejora en su segunda mitad y al final ha sido de lo mejorcito que he leído este mes. Y el último libro que leí fue Pabellón de Mujeres de mi adorada Pélez Sebac. Tenía muchísimas ganas de leer este libro, tenía muchísimas ganas de reencontrarme con la autora y este libro me ha gustado mucho, pero me ha pasado lo contrario que con el anterior. El anterior, el arranque fue peor y luego mejor hoy en este, el arranque fue muy bueno y luego para mí el libro en la segunda mitad y en la última parte, en el último cuarto, pierde un poquito de fuelle. Es la historia, nos va a contar la historia de Madame Boo, que es una mujer de 40 años, la historia empieza el día que ella cumple su 40 cumpleaños y ese día ella decide dejar de tener relaciones sexuales con su marido y buscar una concubina. Ella se retira de sus aposentos, se va a vivir a otra parte de esa enorme mansión en la que viven y empieza a leer libros que hasta esa fecha le habían sido prohibidos, a educarse en el cristianismo con un sacerdote que acude a su casa, a cuestionarse lo que ha sido su vida a lo largo de todos esos años de matrimonio y cómo ha llegado al punto en el que se encuentra. No solo se cuestiona a ella, sino que cuestiona un poco todo lo que hay a su alrededor y toda la cultura que hay a su alrededor. Lo que más me ha gustado, sin duda alguna, es cómo está plasmada la vida de una gran casa en China. Una casa enorme, una casa en donde hay cientos de criados, donde viven los primos, las nueras, los yernos, los hijos, el marido, la concubina, todos juntos bajo el mismo techo. Cómo esa mujer es... Me llama mucho la atención porque las mujeres no dejan de ser mujeres en China. Quiero decir, se cuenta cómo se matan a las niñas, cómo no merece la pena tener una niña, cómo muchas familias venden a las niñas para alimentarse. Pero se ve perfectamente cómo dentro de la familia esa mujer es la figura de autoridad. O sea, es la que tiene que organizarlo todo. Y cómo ella tiene que organizar, tiene que dedicar su día a día a organizar esa vida en esa gran casa. Y eso está muy bien plasmado. Me ha gustado mucho más la primera parte del libro porque ver a todas esas mujeres ahí conviviendo bajo el mismo techo y cómo Madame Bu tiene que poner orden entre ellas. Me ha resultado interesantísimo y muy ameno y muy divertido. Y me ha gustado menos la segunda parte porque en la segunda parte ya nos metemos con el tema de la religión. El padre de la autora era misionero. Ella vivió en China prácticamente toda su vida porque su padre era misionero. Y en todos sus libros se toca el tema de la religión. Y que se hace en este libro se toca mucho más el tema de la religión. Entonces quizás me chirrió un poco más el final del libro. No obstante, sin ser un libro tan redondo como otros de ellas que he leído, me ha gustado muchísimo sobre todo por eso. O sea, esa manera de plasmar tan bien esa vida en esa gran casa con ese lenguaje tan sencillo que tiene la autora que eres capaz de visualizar todo lo que te está contando con unas palabras muy 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 sencillas. Merece muchísimo la pena. Ya sabéis que es una autora que me encanta, por la que tengo debilidad y que os recomiendo muchísimo. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme en los comentarios cuáles fueron vuestras lecturas. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.